Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadro diferente porque hoy vamos a conversar sobre la industria en Cuba. Si le cuadra el tema, acompáñanos. Y para abordar la industria cubana le doy la bienvenida en el estudio a tres expertos en el tema. Me refiero al ingeniero Carlos Bocchiano, quien es el director general de la empresa Suchel. Con nosotros también Adriano García, quien es investigador titular del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas. Y el profesor doctor Rogec Marrero, vicedecano de la carrera de Ingeniería Industrial de la CUJAE. A los tres, pues muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Estamos listos para el debate? Listos. Bueno, pues vamos a ver este material que nos va a servir de contexto para nuestra conversación de hoy. Tenemos un país a la entrada de 1959 donde la agricultura y la minería pesaba nada más que el 22% del PIB, es decir, del nuevo valor que se crea en la economía. La industria 29% y ya los servicios pesaban un 49%. Es decir, una economía poco desarrollada en producción de bienes y ya con una tendencia a la elevación en los servicios, lo cual te da una estructura de su desarrollo que no logras en ese sentido hacer avanzar. Viene el ingreso de Cuba al CAME a partir de 1972 y el desarrollo de una estrategia de industrialización, pero ahora integrada al Consejo de Ayuda Mutueconómica, es decir, integrada al sistema de producción, el sistema de planificación socialista que va a estar presente entre 1976 y 1989. Fueron los años de mayor crecimiento antes del periodo especial en el país, donde el país se industrializó fuertemente, construimos una nueva planta de níquel, etcétera, etcétera. Hubo un desarrollo industrial importante, aunque sectores de alta tecnología que ya emergieron, y es muy importante señalarse, en Cuba. En 1971 con la primera computadora que produjo Cuba y en 1981 con el inicio de la industria biotecnológica, no encontraron espacio en el CAME y Cuba tuvo que desarrollar caminos independientes para avanzar en esas direcciones. Es decir, no se abandonó lo que se consideraba de avanzada, aunque no estuviera en el CAME en estos años. Se produce el derrumbe de los países socialistas europeos, empieza el periodo especial en 1990 y tenemos que atravesar una larga etapa de enfrentamiento a todas las dificultades que trae el periodo especial, que va a tener un periodo de caída desde 1989 hasta 1993, cae el producto 35%, el país pasa a una estrategia de sobrevivencia y mantener en lo posible el desarrollo. Eso fue una estrategia también muy original de Cuba, hubo que hacer ajustes para acceder al mercado internacional, desaparecieron todas las facilidades de crédito que teníamos, y el país sufrió mucho con el periodo especial. Lo que perdimos en el periodo especial, que se perdieron 15 años, desde 1989 al 2004, viene una etapa de inicio de la recuperación, hasta que en el 2009 se llega a la conclusión de que es necesario abordar de una vez el tema del desbalance financiero externo, es decir, la ausencia de financiamiento externo suficiente para nuestras necesidades de desarrollo que el país no podía generar por sí mismo. Y viene entonces la etapa que arrancó en el 2009 y en la cual estamos todavía, de creación de condiciones para un desarrollo sostenible del socialismo. Este camino no ha sido sencillo, vamos a decir que tiene una etapa de avances hasta el 2018, ya en el 2019 está el impacto de las medidas de Trump contra Cuba, más de 242 medidas, y hay una caída en el crecimiento por primera vez desde el año 93 en el 2019, 0,2%. En el 2020 entra la pandemia, cae el producto casi 11%, y ya 2021 y 2022 la recuperación ha sido muy lenta porque en el 2022 entra otro factor negativo, la guerra de Ucrania, que ha producido incrementos de precios, ha producido un descalabro en toda la economía internacional, y nuestros ritmos de crecimiento están por debajo de la recuperación esperada. Y aquí veíamos apenas un fragmento de una entrevista mucho más extensa que le realizó nuestra conductora Laura Prada al profesor José Luis Rodríguez, que nos viene de maravillas para situar en contexto este tema y poder entrar en el análisis hoy. Profesor Adriano, sin ánimos de ser muy técnicos o muy teóricos, pero quisiéramos de todos modos poder empezar por una especie de definición o de que usted nos dijera de qué se trata, cuáles son los contenidos del sector industrial cubano, del desarrollo industrial cubano. El sector industrial es el conjunto de actividades básicamente del sector manufacturero, producción industrial conocida, industria alimentaria, textil, confecciones, cuero, ligeras, mecánica, electrónica, química, material de construcción, o sea, las ramas se pueden, hay muchas más, por supuesto. Pero cuando hablamos de desarrollo industrial, ya sí extendemos un poco a lo que es el sistema industrial. Un sistema industrial es una integración de procesos productivos, comerciales, tecnológicos, logísticos, infraestructurales, de formación de capital humano, un entorno empresarial, un sistema de innovación, un sistema financiero que los respalde, que tiene exigencias muy específicas de formación de capital humano y lógicamente la actividad del Estado en integrar todo ese sistema en función del desarrollo y de políticas económicas, por supuesto las políticas económicas, incluso las propias políticas macroeconómicas, financieras, tipo de cambio, fiscales, tienen un impacto importante en impulsar o no la dinamización del sector. Entonces, el sistema industrial visto de esa manera es lo que permite el desarrollo acelerado y consistente y sostenible del sector industrial. En ese sentido, ¿podemos hablar en Cuba entonces de un desarrollo industrial? Sí, el desarrollo industrial, verdaderamente toda esa diversificación de actividades en toda la etapa revolucionaria, incluso hay actividades que son eminentemente hijas de la revolución. La industria mecánica, la industria electrónica, eran prácticamente inexistentes. Se creó un capital humano, un conocimiento de capacidades tecnológicas, institucionales, organizacionales, gerenciales, de ingeniería, que realmente con una fuerte asistencia externa, ciertamente, estudió en el exterior, pero realmente nos hizo disponer de una base industrial que tuvo un impacto importante en el sector exportador, la integración de la cadena agroindustrial, la industria azucarera, llegamos a producir equipamiento nacional de todo el sector de centrales, etc. de una forma importante, el sector constructivo, el vivienda, etc., con los materiales de construcción y de la industria ligera. Básicamente se orientó al consumo, a la construcción, a la inversión y al sector agroindustrial, básicamente. Aprovechando que usted usa, que me encantó, la frase de aquellos desarrollos industriales hijos de la revolución, hijas de la revolución, recuerdo cómo en el material que veíamos, el profesor José Luis decía, bueno, con la primera computadora cubana en los años, principios de los años 80, y llama la atención porque cualquiera pensaría que estamos, que llegamos a la informática en este siglo, o a finales del siglo, ya los últimos años del siglo pasado. Sí, realmente, eso fue un esfuerzo pionero, pero que no lo pudimos materializar, porque el esquema donde estábamos integrados, los países del CAME no tenían un desarrollo importante en esa esfera, había un atraso realmente en todo el tema de la informática y la automatización notable. Y realmente, ese fue un esfuerzo pionero, pero no tuvimos el respaldo de poderlo integrar, la gran dependencia tecnológica que había del CAME, del área socialista, y el que sí logramos materializar, incluso en condiciones mucho más difíciles, fue el desarrollo tecnológico. Son industrias de alta tecnología y altamente monopolizadas, inclusive, por nuestro mayor enemigo. O sea, eso tiene un mérito extraordinario lo que se hizo en el desarrollo biotecnológico, en las condiciones que lo hicimos. Pero realmente hay que reconocer que toda nuestra industria, no obstante ser relativamente diversificada, tenía un bajo nivel de integración interna, o sea, tenía bastante dependencia a la importación y alto consumo energético. Realmente, los partners que tuvimos no eran de alta tecnología, incluso capacidades grandes, o sea, industrias de gran capacidad. La pequeña y mediana empresa era relativamente, lo que decían, el gigantismo. Entonces, eso nos generó una base industrial que no fue la más favorable, pero sí una cultura industrial, un conocimiento industrial que nos ha pedido, Branco Podio, en condiciones mucho más adversas. Nosotros a veces nos olvidamos que este es un país que ha tenido que reorientar totalmente su comercio. El principio de la revolución nos suprimieron una gota azucarera y el petróleo. Y la fábrica que teníamos, lo que teníamos era con las piezas de repuesto, toda una dependencia del área capitalista. Hubo que hacer una reorientación total. Y después, en los años 90, otra reorientación total a otra área. O sea, es un esfuerzo enorme. Dense cuenta que, como decía José Luis, el esfuerzo de industrialización empezó en el 72. Y nosotros, en el peor año del periodo especial, el consumo energético que teníamos fue igual al de 72. O sea, al que teníamos cuando no se había empezado en lo absoluto. O sea, cuando uno analiza la historia de esa perspectiva, se da cuenta que el esfuerzo que había que hacer para mantener una determinada base industrial y que tenga determinado impacto en la economía, como después vamos a hablar, es algo... Y a eso se le suma también el hecho de que nos quedamos prácticamente sin especialistas, sin personal formado, calificado, para echar a andar los centrales, las empresas, las industrias. Y eso lo voy a conectar entonces, profesor, con el tema de las capacidades. ¿De qué estamos hablando cuando decimos capacidades industriales? La capacidad es lo que se puede hacer en un espacio de tiempo. La capacidad viene directamente relacionada con el fondo de tiempo de cada una de las personas en el caso que se va a analizar en las actividades de los procesos de producción o servicio o de los equipamientos en sentido general. Profesor, recuerde que usted está tratando con televidentes que necesariamente, en los cuales me incluyo, no somos expertos en el tema. Perfecto. Entonces, sé que manejan una serie de conceptos y de fórmulas. Desde el punto de vista técnico, la capacidad es lo que yo puedo hacer en un espacio de tiempo. Entonces, en función de eso, eso es lo que llevamos a cada una de las empresas de producción o servicio aquí en el país. El análisis de esa capacidad para saber cuánto se puede hacer y qué recursos necesita para poder hacer. Con las condiciones que tenemos. Con las condiciones técnico-organizativas que tenemos. Hay un grupo de factores que afectan la capacidad. Como decía el profesor, estamos hablando de materias primas y materiales. Estamos hablando del equipamiento, propiamente dicho. Y estamos hablando, como usted comentaba, de la gestión del capital humano que se va a utilizar para gestionar esas capacidades. Que ese capital humano tiene que tener un grupo de competencias para poder accionar y para poder, entonces, mejorar las capacidades que pudiéramos tener instaladas y que desearíamos para el desarrollo de la sociedad. A partir de ahí, nuestra facultad crea un grupo de capacidades en función de competencias y conocimientos para que el profesional pueda accionar sobre esas empresas de producción o servicio buscando el mayor rendimiento en términos de capacidad. ¿Algunas veces se tiene la visión de que el ingeniero industrial puede caber en casi todos los trabajos? El ingeniero industrial está diseñado para trabajar en los procesos de producción o servicio y desarrollar estos procesos de producción o servicio. Desde el punto de vista de la gestión de operaciones, desde el punto de vista de la logística, la gestión por proceso, la ingeniería de métodos, pero procesos en sentido general. Y esos procesos después se analizará la eficiencia y la efectividad de cada uno de ellos. Somos capaces. Sí, sí, sí. Lo han demostrado. Es una carrera que todo el tiempo está prestando servicios en las empresas, en las industrias, con resultados. Y tenemos un grupo de proyectos que se están llevando a cabo con las empresas de producción o servicio. De eso después podemos abundar. Donde se está llevando a cabo la gestión del capital humano, propiamente dicho, y la estructuración de cada uno de los procesos de producción o servicio de esas empresas. Con el objetivo, como te había comentado anteriormente, de buscar la mayor eficiencia y de buscar la estructuración de ellos. Es lo que queremos hablar. Ahora, cuando estamos hablando de capacidades, enseguida que aprovechamos la oportunidad de que usted esté aquí con nosotros. Una industria, una empresa como Suchel, ¿cómo se enfrenta en el día a día en un país con una economía abierta, bloqueada, con todas las carencias materiales que tenemos en este minuto? Pero a la vez, sin descuidar esa función social de la empresa, de la industria, en una revolución socialista. ¿Cómo es el panorama, el día a día de una empresa como Suchel? Bueno, como usted decía, la empresa Suchel, una empresa que es integrada al grupo empresarial de la industria ligera, la cual pertenece al Ministerio de Industria y, ante todo, tiene una alta responsabilidad social. Dentro de su misión y su política está la satisfacer las necesidades crecientes de la población, sobre todo dirigida en los productos de aseo, higiene y limpieza. También uno de los rubros que es fundamental también es la perfumería y la cosmética. Ahora, ¿cómo el avatar de la industria dentro del contexto económico que hoy vive el país, la empresa Suchel se abre camino? Reitero, hoy las necesidades por satisfacer son crecientes. No obstante, no hemos trazado un plan estratégico que va hasta el 2030, el cual incluye una serie de proyectos, los cuales están en correspondencia con los objetivos estratégicos del desarrollo industrial. Que a partir de la transformación y modernización de la industria, nosotros hemos buscado a través de alianzas estratégicas, cuando digo alianzas estratégicas se llaman, ya sea con proveedores extranjeros, ya sea con el encadenamiento productivo, con actores económicos estatales y la forma de gestión estatal. Hoy nosotros, a partir de la disponibilidad que podamos tener de las capacidades productivas, la ponemos en función a partir del know-how y la experiencia en la producción de los productos de aseo, cosmética y perfumería, hemos integrado en acciones empresariales con estos sectores, lo que han facilitado de alguna manera contratos en la tipología de producciones cooperadas, producciones de maquinas, o sea de servicios, en los cuales se han aportado entre las partes financiamiento, lo que garantiza la producción de diferentes artículos. Hoy, vuelvo y reitero, no satisfacemos la demanda creciente de la población, pero se buscan mecanismos y estrategias que a pesar del crudo bloqueo que hoy enfrentamos, lo digo porque nosotros tenemos la actividad de comercio exterior, en la cual a partir de los recursos que hoy dispone el Estado para garantizar esa matriz de higiene de la población, realmente sentimos el avatar de ese bloqueo, en lo cual se va materializando en la demora, en el riesgo de las embarcaciones, en la persecución de los armadores de estos buques. Podemos decir que tenemos, por ejemplo, hoy, a pesar de que a partir de la caída del campo socialista, no hemos dejado, a partir de los financiamientos centrales, de otros financiamientos, crear proyectos de inversiones. Tenemos plantas de saponificación y secado, que antes eran a través de procesos mucho más atrasados, en estos momentos son procesos muy efectivos, pero que son hoy lacerados por esa persecución de que los barcos cisterna que deben transportar volúmenes de grasas y aceite, hoy no pueden llegar a un precio muy competitivo por esta persecución económica del bloqueo imperialista recrudecido a partir del año 2019. Vamos a hacer una pausa en este punto de la conversación, porque vamos de esta experiencia, concreta, práctica, de una industria como Suchel. Vamos a prestar atención al siguiente material que nos habla de otra. Cuando llegamos a Signos, pasado el mediodía, todos sus talleres estaban en plena faena. Los trabajadores aseguran que esta unidad básica no se detiene. Conocimos que ocurre lo mismo con sus iguales de todo el país pertenecientes a la industria del mueble. Ellos producen esencialmente mobiliario para el turismo a partir de un esquema de financiamiento que los vincula con este sector. Disponen de las divisas a tiempo y permite el reaprovisionamiento de materias primas. Aquí en Signos, por ejemplo, son tres talleres y concluyeron ahora una encomienda para el Hotel Oasis Embaradero. Se encargaron de la totalidad del mobiliario. Sin embargo, ya trabajan en la maqueta de un nuevo proyecto. La continuidad productiva permite aquí formas de pago ventajosas y un salario promedio que supera los 8.000 CUP sumado al pago de las utilidades. El mes nos garantiza la materia prima y nos hemos mantenido los últimos años con un trabajo estable con el tema turismo, fundamentalmente con el mes. Nosotros hicimos el Hotel H2 que tenía 500 y tantas habitaciones y ahora terminamos el Hotel H1 que son 532 habitaciones, más de mil habitaciones y eso nos ha dado trabajo en los últimos dos o tres años. Un plan de 93 millones. Cerramos julio con 58 millones, es decir, más del 50% ya, el 62% de cumplimiento del plan de venta. Y nos ha mantenido, nos ha permitido cumplir también los principales indicadores de las ventas, la producción mercantil. La vinculación con el turismo es parte de la gestión de los financiamientos, una prioridad para la economía cubana hoy carente de ingresos en divisas. Según nos explica la vicepresidenta económica de la industria ligera, Madeleine Montoto, el vínculo con el sector turístico contribuye además de la sostenibilidad productiva a potenciar inversiones para la renovación de la maquinaria. A la industria del mueble se suman confecciones boga, así como suchel, camacho y proquimia. El proceso es muy ágil porque el organismo dueño del esquema le da la aprobación a la industria nacional para que debite su cuenta y haga el pago en el exterior y de una manera muy rápida se importan las materias primas y se comienza la producción nacional. Con estos financiamientos, a partir de que se han otorgado a la industria, se logran abaratar los costos en la sustitución de importaciones. Sale mucho más barato la producción en la industria nacional que importar el producto terminado. Aportar vitalidad a la industria permite igualmente sumar producciones para otros sectores. Por lo pronto, la industria del mueble mantiene su equipamiento a punto y sostiene renglones con destino al mincín y a la venta directa a la población a través del llamado esquema cambiario. De lo que se trata es de explorar alternativas viables en medio del complejo panorama económico cubano. Y muchas gracias a nuestros colegas que nos facilitaron este material porque además nos pone al análisis y al debate otro caso, otro ejemplo de desarrollo industrial en Cuba. Ya anteriormente hablábamos de Suchel, hablábamos desde el punto de vista teórico, conceptual y yo creo que una pregunta se impone porque es un estereotipo, es un prejuicio que se ha intentado hacer calar en nuestra subjetividad y es el hecho de que la revolución cubana ha sido un obstáculo y no un impulso para nuestro desarrollo industrial. Me gustaría preguntarle a usted qué opina sobre esto y si está de acuerdo, si es así, si ha sido un freno o un obstáculo o un impulso. Bueno, en primer lugar que existe el estereotipo de que la revolución cubana es un obstáculo, es una muestra más de una política sostenida que diría a crearnos las mayores dificultades y que aparezca como si fuera una incompetencia en el gobierno en cosas incluso hasta elementales. Pero lo que hay que decir es que ese estereotipo lo que revela es una ignorancia enorme de qué ha sido realmente el desarrollo industrial y el esfuerzo industrializador de este país. Profesor, una ignorancia lo veo en doble movimiento, es decir, de cuál fue la historia de la revolución y sobre todo de cuál fue la situación real de Cuba antes de 1959. Pues se intenta presentar que todo era color de rosa. Ese llamado desarrollo industrial era una serie de industrias propiedad norteamericana en gran medida. Era una industria en Cuba que una cosa es una industria cuya, otra cosa es una industria cubana. Lo que realmente era cubano era un grupo de pequeñas empresas que había quien le decía chinchales. Pero excepto la zona de refinería, de son móviles, de la ESO, etcétera, todas las empresas y centrales azucareros también propiedad, realmente el desarrollo industrial, la estructura industrial cubana era una estructura industrial realmente muy poco diversificada. Ya le puse el ejemplo de estos desarrollos. Y además la cultura tecnológica industrial existente, la disponibilidad de fuerzas de trabajo, o sea, no existía verdaderamente un sistema industrial. Entonces, pero bueno, sencillamente decir, el ritmo de crecimiento de la industria durante etapas importantes fue superior al 7%, o sea, creció significativamente. Después de 59%. Sí, sí. Y inclusive en promedio, más del 5% promedio, o sea, evidentemente no es un desarrollo nada despreciable y fue logrando la articulación y el encadenamiento con la industria de la minería. Realmente, no encadenamiento en ese caso, porque realmente el sector minero no tiene un encadenamiento grande, pero sí el encadenamiento con el sector industrial fue importante, con el sector constructivo, producir toda una serie de productos de textil, confesiones, cuero, etcétera, consumo de la población. Y evidentemente, cuando uno ve la participación de la industria nacional en el abastecimiento, la demanda interna, dio un salto importante. O sea, no tiene que ver con el grado de autoabastecimiento que tenía la industria en productos terminados, realmente más de un 65% en una serie de esferas que tiene que ver con el consumo de la población. Con esa dificultad, poco integrada internamente, dependiente de la importación, entre otras cosas, de energía, ¿no? Pero realmente un esfuerzo que es incontrastable, o sea, los números los ponen, lo evidencia, o sea, decir ese prejuicio se basa en una desinformación total, en una especulación, porque eso está, o sea, algo bien documentado eso. Realmente, y haber tenido la capacidad después de esa reorientación, del comercio total, de haber sostenido determinado crecimiento industrial, cuando invertíamos el 35%, 30, 35% del sector productivo en la industria, y caímos a un 10, un 15, cuando más, en todos los años del periodo especial, y una caída de la capacidad financiera para sostener la industria, muy grande, hubo un proceso de desindustrialización, realmente hay que reconocerlo, entonces, el periodo especial, porque justamente en una crisis, las actividades que más se afectan son las que tributan al consumo, lo primero que se para es la inversión y el consumo, que era donde estaba orientado. Y con la industria azucarera tuvimos el problema que conocemos, nosotros, la dolarización que nos salvó, haber perdido el 75% de la capacidad para importar de casi en meses, y haber logrado que el país mantuviera incluso su cohesión social, como sistema que no se hubiera desarticulado, justamente hubo una reorientación, una reinserción en la economía mundial, donde la inversión extranjera tuvo un papel determinante, realmente, la articulación con el turismo, teníamos una industria que estaba hecha para integrarse al turismo, y eso fue un esfuerzo de sustitución de importaciones, que realmente, de un abastecimiento que hacíamos al turismo de un 12%, y a las TRD terminamos en un 60%, o sea, se creció cuatro veces, se creció ocho veces, esa locomotora tuvo una dinamización de 32 veces de esa parte, o sea, eso fue realmente, pero también nos orientamos a una inversión extranjera, el tema del tabaco, el tema de las bebidas, realmente, y nos salvó, como mismo hubiera sido el fin de la revolución, si al principio de los años 60, la Unión Soviética no nos asegura el combustible, que nos suprimieron la cuota, hubiera pasado lo mismo si con inversión extranjera no hubiéramos dado un salto importante de unas cientos de miles de toneladas, a cuatro millones de toneladas, entre petróleo y gas que logramos en esos años, o sea, fue un efecto de millones de toneladas, realmente, nos permitió, realmente, soportar ese abastecimiento. Voy a quedarme con una idea que me gustó mucho, que es una diferencia entre industria en Cuba, e industria cubana, una diferencia que no es sutil, porque tiene mucho que ver con la soberanía nacional, y en ese sentido, le quiero preguntar, Carlos, ¿cómo se manifiesta en una empresa como Sucher, la política nacional de industrialización del país, siguiendo esta línea que había abierto el profesor? Bueno, como dice el profesor, la soberanía. Yo pienso que a través de uno de los pilares de la gestión del gobierno, que es la ciencia y la innovación, Sucher ha logrado crear un programa sectorial, que se llama el programa de la pasta dental, que no es más que la sustitución de materias primas importadas por materias primas nacionales. De hecho, hay un ejemplo práctico, nosotros hemos logrado sustituir materias primas que conforman este producto de higiene bucal, que es la pasta dental, diseñamos una nueva pasta dental que se llama Minty Fresh, donde nos integramos y nos encadenamos con sectores de la ciencia, con sectores de los niveles de educación superior, y hemos logrado hacer un producto que ha traído consigo, en un año y medio de escala industrial, de producción industrial, de más de 3,9 millones de dólares, que le ha permitido ahorrar al país, erogar esas divisas. Creo que este pilar de haber logrado, a través de la ciencia y la innovación, a través del encadenamiento productivo, a través de la sustitución de importaciones, es un pilar muy fuerte en que nuestro país y nuestra industria tiene una soberanía tecnológica parcial. O sea, esto queremos hacerlo llegar al resto de los productos básicos que hoy nosotros producimos, y que es de una alta necesidad para la población. Esto es uno, creo, de los elementos fundamentales en que a través de la gestión del gobierno, como la ciencia y la innovación, trabajamos nosotros y ampliarlo a todas nuestras capacidades. A partir también del ahorro como fuente indispensable del desarrollo, que no solamente es los procesos inversionistas, de este ahorro y de estas medidas que el país ha diseñado para la economía y la empresa estatal socialista como eslabón fundamental, hemos logrado concretar varios proyectos de inversión. Por ejemplo, hemos comprado líneas de detergente líquido que aumentan la capacidad productiva, y no solamente la capacidad productiva. Nosotros hemos logrado integrar contratos de producciones cooperadas con diferentes actores que nos permiten ir de forma gradual, produciendo productos de alta necesidad, que estos productos nos permitan también, unos dirigidos al sector de la moneda libremente convertible, que son los que nos dan el reaproporcionamiento, para poder vender también a los mercados en CUP, que es donde realmente la población tiene los grandes niveles. Eso quería preguntarle, porque tienen productos que van a la venta en CUP y productos que van en MLC. Nosotros tenemos el principal producto, que es el 85% de nuestras ventas, van dirigidos a la población en CUP, que es la canasta normada, que son los cuatro productos fundamentales. No obstante, tenemos otros destinos de producción y comercialización, que es el comercio electrónico, que son las ventas en MLC y la exportación. O sea, ya Suchel ha logrado, durante el año 2023, concretar exportaciones de fragancias, sobre todo fragancias de limón, que a través de alianzas de estrategia con países del ALBA, hemos logrado concretar estos negocios. Y ya también tenía en Suchel otros negocios de exportación, dedicados al continente, a otros continentes, donde artículos de perfumería y cosmética, nos permiten ir reaprovisionando en esta moneda libremente convertible y propiciar el desarrollo de producciones con destinos de los mercados de CUP. O sea, hay un diseño donde las finanzas, la inversión de proyectos de tecnología, ya más novedosas, nos permiten crear ahorros, crear capacidades, crear cualidades distintivas de nuestros productos que nos permitan ir, de forma sostenible, ir avanzando en la economía de nuestra empresa y, de hecho, en la economía del país. Creo que hoy también se impone el ahorro. No es solamente que el proceso inversionista pueda ser la fuente. Hoy tenemos hoy un diseño estratégico, que lo vemos con cada una de nuestras unidades productoras, que se van vinculando con otros sectores de la economía. Entonces, es imposible si no nos vinculamos con los centros de investigaciones, con el CIPIN, con la CUJAE, con centros de nivel superior, para poder concretar esta estrategia que está diseñada hasta el 2030. Tenemos más de 24 proyectos de inversión. Hemos ido cumpliendo las primeras etapas. Cuando le decía, hacía referencia a la planta de saponificación, que ha sido objeto del crudo boqueo imperialista, ya que su materia prima fundamental son los aceites, ya de origen vegetal como animal, que lo hemos visto en muchas partes, limitado por la persecución impagable que han tenido con los barcos cisternas que traen este preciado. Y hemos tenido que muchas veces hacer más costosas nuestras producciones debido a que hemos tenido que comprar en otras áreas donde realmente son mucho más costosas. Los fletes son un elemento importante. Hoy prácticamente traer desde Asia todas nuestras materias primas, traen incrementos de fletes, a pesar de que hay un mercado que tiene una competitividad en los precios de las materias primas. No obstante, es que se encarecen por la demora, no solamente por el precio de las materias primas, sino la demora de las travesías de los buques y muchas veces la persecución por tocar puertos donde se ven influenciados por todas las leyes, las más de 243 medidas. De hecho, nosotros tenemos hoy un comercio exterior donde prácticamente los recursos financieros lo aporta el país, a pesar de las limitaciones, en función de esa matriz de higiene que hoy la población recibe a través de la canasta familiar normal. Roger, Carlos, me están haciendo señas de que ya casi tenemos que darle participación a otro panelista que tenemos, que es el gurú de Jatibónico. Y fíjese, ha consumido un tiempo que se sapó, porque yo le quería hacer una pregunta, hay un poco trampa. Usted habló de la pasta de dientes, yo no puedo dejar de pensar en la pasta de dientes, pero también eso me lleva al jabón de la vara, al jabón de baño, y eso sin duda hablar de la calidad. A lo mejor en el tercer bloque podemos hablar de la calidad de los productos, que es uno de los modos en los que el pueblo también se relaciona opinando. Y la diversificación de esos productos. Exacto. Nos quedamos sin poder intercambiar en este bloque, pero estoy segura que te voy a dar más participación en el tercero. Vamos a ver qué tiene que decir sobre esto el gurú. Y enseguida cuadramos la caja. La capacidad industrial falla por dos elementos. Cuando caen los rendimientos, o pierdes tiempo vital. Ambas resultan fatal, pues tienes la sensación de que en cada interrupción no ganarás para susto. En tanto, gastas por gusto y con menos producción. Y te voy a usar estos últimos versos como pie forzado para darte la oportunidad de conversar un poquito más, de que conversemos un poquito más en este último momento del programa. ¿Qué podemos agregar en medio de esto que hemos estado exponiendo hasta aquí? ¿Cuáles son las condiciones? Esas condiciones que estamos enfrentando todos los días y cuál es la participación de una carrera como la de ingeniería industrial en todo este desarrollo de capacidades. ¿Qué se está haciendo y qué falta por hacer? Bueno, yo creo que es válido aclarar que la capacidad es lo que nos va a permitir a nosotros poder calcular la productividad del trabajo para que las personas puedan ganar más que es lo que todo el mundo quiere. ¿Sí? Entonces, esa productividad del trabajo va a estar enfocada a todos los aspectos que tienen los procesos de producción o servicio y cómo se van a ir desarrollando. ¿Qué es el punto de partida que le da la ingeniería industrial? Si la ingeniería industrial enseña a trabajar en esos procesos, enseña a optimizar esos procesos y enseña a poder llevar que esos procesos tengan los estándares de calidad que se necesitan. Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora bien, en este momento nosotros estamos enfrascados en un proyecto que estamos llevando a cabo con el gobierno de La Habana en un grupo de aproximadamente 35 empresas que son las que debemos empezar a partir del día 15 de abril a analizar cuáles son las capacidades que tienen esas empresas. Analizaremos en ellas el equipamiento tecnológico que tienen, cómo se está explotando ese equipamiento tecnológico, a qué por ciento se está explotando, definiremos cuáles son los equipamientos que se le dará mantenimiento, lo que se dará reparación o lo que se propondrán para posteriores análisis de inversiones y en función de eso también se analizará la planeación estratégica de esas empresas con el objetivo de saber en qué estado están esas empresas para enfrentar todos los procesos de desarrollo social que hoy tenemos como entidad. Además de eso, nosotros como academia estamos brindando cursos de superación en torno a la gestión del capital humano, en torno a la gestión empresarial y es lo que estamos hoy desarrollando como empresa. Nosotros pretendemos ahora en junio realizar un grupo de cursos de verano que van a estar asociados a esto, a que los empresarios intercambien con la facultad, que muestren un grupo de necesidades que tienen y nosotros tratar de transformar esa empresa de estatal socialista que tanto estamos trabajando. ¿Esos cursos son para ir a hacerlos en la CUJAE o la CUJAE también sale de sus aulas y va a las empresas? ¿Cómo se tiene conseguido? En las dos vertientes. Nosotros hoy ese grupo, un grupo de cursos los contratamos con Zeta que es la empresa de Interfaz y en función de eso vamos a las empresas en tanto Zeta nos vaya diciendo o las empresas vienen a nosotros. Nosotros estamos pretendiendo hacer un intercambio con un grupo de empresas que lo vamos a hacer en la academia y en función de eso levantar cuáles son las necesidades que tienen esas empresas para mejorar sus capacidades y ir sosteniendo esta actividad paulatinamente para obtener la mayor eficiencia en las empresas. Estamos en las dos vertientes. La empresa viene a mí y yo voy a la empresa. Bueno, y en este sentido, en este último momento del programa, profesor Adriano, en este punto que se encuentra nuestra industria cubana, ¿qué pasos todavía nos queda por dar para lograr dinamizarla, para desarrollarla, para no detenernos? La política industrial que se ha aprobado tiene una orientación a la sustitución de importaciones de una serie de sectores que funcionan como motores de desarrollo en nuestro país y que son sectores priorizados. O sea, lógicamente, el sector biotecnológico, el turismo, el sector energético, el sector industrial alimentaria, constructivo, y realmente hay un proceso previsto de modernización y de crear, fortalecer eso que yo hablaba del sistema industrial. ahora, nosotros tenemos retos enormes para dinamizar ese desarrollo industrial y tenemos que pensar en un cambio industrial, una orientación en el futuro a un proceso de reindustrialización. Hay una revolución tecnológica en el mundo vertiginosa y realmente la forma de aquello que hicimos en los 90, tenemos que pensar cómo reinsertarnos sabiendo que no somos un país de grandes recursos energéticos, naturales, ni tampoco dan disponibilidad. China se insertó a partir de producciones con abundancia de fuerza de trabajo y bajo costo. No es esa la opción que nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido, hay que pensar en cómo insertarnos, eso es un reto muy grande y lógicamente ahí, el papel de la inversión extranjera se está en todo el sistema de macroprogramas se está trabajando fuertemente en actividades que nos permitan orientarnos a la manufactura avanzada, eso que le dicen a la industria 4.0, todo el aspecto de los sistemas inteligentes, la robótica, la impresión 3D, la internet, las cosas. Y hay un avance muy incipiente, pero que necesitaría ser complementado con esfuerzos de cooperación y realmente tenemos que aprovechar toda esta reorientación de centros de poder geopolíticos en el mundo y hacer alianzas estratégicas. China es el sistema industrial más completo del mundo y es el 30% del valor agregado. Si vemos cuántas empresas hacen imagen fuerte en China, el 74%, el valor agregado el 43%. Si vemos eso en nuestra realidad, aún con los esfuerzos que tenemos, las industrias de alta tecnología tienen un peso bastante bajo en nuestra estructura y esos motores del crecimiento que uno ve que no solo el gobierno y la academia, todo lo que se ha hecho en los parques industriales, todas esas cosas, están bien, empresas de alta tecnología que se están creando, empresas tratoras grandes, empresas, pequeñas y grandes empresas de base tecnológica, fondos de inversión, de capital de riesgo, inversión extranjera, entonces tenemos que articularnos, cuando vemos los leaks, tenemos, por ejemplo, además de China, India tiene un desarrollo vertiginoso en todo el sector, o sea, los países emergentes ya tienen cuotas en sectores de contenido tecnológico crecientes, Rusia, en algunas cosas también, que complementa, entonces nosotros tenemos que pensar ese desarrollo, un cambio, completar esta fase de modernización de la política que tenemos aprobada, que tiene envases de embalaje, máquinas de herramientas, reciclaje, y orientarnos a esos sectores, sectores de futuro que tienen que ver con la, ciertamente, la manufactura de salud, los servicios de salud que apoyen el desarrollo industrial, también todo el tema de la movilidad eléctrica, de la fuente renovable de energía, de las industrias culturales y creativas, tenemos que ser innovadores en cómo insertarnos en el mundo y los retos realmente son importantes, tenemos una base mínima para aprovechar eso y la forma de nosotros enfrentar el bloqueo, si nosotros tendríamos que enfrentar el bloqueo nosotros solo, ahora, con la posibilidad de que saque a Trump, la alianza internacional, los esfuerzos internacionales de manera conjunta, enfrentar el bloqueo es lo que realmente a nosotros nos puede dar un camino de desarrollo. Bueno, y en esa brecha que usted abre aquí, voy a aprovecharme para, en los pocos minutos que nos quedan del programa, porque se quedó por aquí una polémica, una provocación que yo creo que acá nuestro compañero Carlos tiene que cumplir, en esa necesidad que tenemos de enfrentar las condiciones adversas con nuestros propios recursos, con ayudas de socios, de la solidaridad que podamos encontrar en el mundo y sobre todo con la creatividad. Muy brevemente en dos minutos. Bueno, como decía el profesor, Sushela ha trazado alianzas estratégicas que es la cooperación para poder ir obviando todas estas limitaciones del bloqueo y de hecho hoy nosotros hemos adquirido a través de esa cooperación y su financiamiento diferentes accesorios, partes y equipos que nos permiten diversificar diferentes productos de hacer. Por ejemplo, recientemente adquirimos diferentes dados para poder producir jabones de diferentes tipos y geometría, llámese 100 gramos, 120, los cuales van a salir o ya están saliendo a mercados que hoy no son suficientes, o sea, no es palpable por la población debido a que en la medida que vayamos produciendo, reaprovisionando en esa moneda realmente podrá haber una mayor versatilidad y mayor nivel de producción. Tener un mejor impacto para que se hable. Y un mayor impacto, pero bueno, hoy vamos a tener, ya hay líneas de jabones que hoy se venden en los esquemas de las tiendas, ya sean Caribe y Panamericama, como son los jabones Suchel, Primavera, Floresta. No es solamente la línea económica que llega hoy a cada casa de nuestro cubano, que es el jabón rocido, el jabón brisol, los cuales son de permanencia y que ha acompañado a la población y la familia cubana durante todos estos años. Y lo bueno que es el jabón de la banca cubana. Y lo bueno que son, lo que hoy tenemos que lograr a esas pasarelas, a esos mercados que nos reatrolimentan de divisas, poder adquirir las materias primas y seguir produciendo en volúmenes que cada día vaya de forma gradual satisfaciendo las necesidades y puedan ver nuevos productos que realmente sean de la competitividad con los estándares también. Satisfaciendo esas necesidades, atendiendo no solo al volumen de producción sino también a la calidad que era lo que habíamos dejado y la estabilidad en esa producción y la sostenibilidad en que podamos nosotros hacer presencia de nuestros productos con la aceptación por parte de la población y también que seamos capaces de buscar rubros exportables que permitan la retroalimentación financiera para poder lograr poner en la familia de cada cubano un nuevo producto que satisfaga las expectativas con la perfumación y la calidad necesaria. Y ahora que usted dice en la familia ¿cuánto tiempo nos queda? Me queda para una última idea. Usted que habla de la familia yo pienso en una de sus jueves que es su chef regalo y el tema de la canastilla porque está todo el tema que ustedes tienen que enfrentar por la falta de recursos de financiamiento externo y demás pero la canastilla tengo entendido que no se afecta. Hoy hemos logrado durante años garantizar el módulo de perfumería a todas las embarazadas o sea no diríamos las cifras pero hemos cumplido las cifras y creo que hay ingentes esfuerzos desde los niveles del Estado el gobierno el ministerio el grupo empresarial y las propias iniciativas de buscar fuentes de financiamiento para garantizar las cifras que vuelva a decir durante ya hemos logrado sea la demanda que a través del MinSIM nos llega a nuestra empresa a nuestro ministerio y a nuestro irla satisfaciendo de forma gradual y de forma sostenible creo que eso hay una garantía en este sector el módulo de perfumería y también trabajamos porque el resto de lo que es para la perfumería el programa de fortalecimiento de la mujer tengamos nosotros una actividad protagonista en lograr satisfacer todas esas expectativas pero bueno ahí si ya no me da tiempo para dejarme provocar porque las mujeres no somos las únicas que usamos perfume pero bueno vamos a dejarlo ahí para un próximo programa yo entonces le doy las gracias a mis panelistas por su participación por sus conocimientos en este tema tan importante de la industria no solo en Cuba sino sobre todo la industria cubana para la soberanía y para la justicia social sin descuidar siempre esa función social hasta aquí nuestro programa de hoy recuerde que no basta con interpretar con describir sino que juntos tenemos que participar y transformar yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano nos vemos pronto